Hola Amanda, ¿cómo están? Esto es Hulao y nos vemos para la siguiente misión. Nos vemos en la parte 4. Es un cómodo de batalla principal. Se llama la batalla del pasaje de Hulao One. Yo he recomendado 118. Vamos por allá. Creo que aquí es donde nos vemos las caras por primera vez con Lugu. Pero recuerden que estamos en dificultad. Dragón naciente. Y llevo todo el set de Altivista Malvado. Cuatro estrellas con poder de ataque de toxina. Mi báculo y mi espada. También Altivista Malvado con poder de ataque de toxina. Accesorios. Llevo un sello oficial con poder de ataque de... No, que me repone vida cuando lanzo hechizo. Cuando está haciendo daño de hechizo. Y mi horquilla que también me da poder de ataque de toxina. Entonces... Ya me lo han visto en los videos anteriores banda. Entonces llevamos muy parecido. No nos encontraron nada mejor hasta el momento. Quisiera llevar cosas de 5 estrellas. Pero yo creo que hasta que llegue a Yuhi. Las descubriremos. Ya hablamos con la chica serpiente y con Honji. Vamos. ¿Quién nos va a ayudar? No me acuerdo. No, no nos ayuda a nadie. Luchitas. El que está acabando con algunos es este... Está peleando... ...Sungyan, eh. Miren, es el que está peleando con algunos. Pero bueno, aquí les recomiendo que acaben con el comandante. Unos más poderosos. Y después ya. A ver como nos va Papus. Venganse. Oh, Papus. No, no, no. Complicado están poniendo, eh. Se has caído mal. Vale. No, puede ser. ¿Por qué hice eso? Hice todo un reset de la zona banda. No puede ser. Bueno. Nunca había pasado eso. Estaba muy cerca. Ah, la vas a matar. Estamos en nivel 3, eh. Cambió su rango. Lo que pueden hacer es correr un poquito hacia acá, banda. Esa está viene la... Ahí viene, ven, ven, ven. Aquí no vas a venir. Voy a ponerle a su crítico de este Bueno, por lo menos subimos a dos rangos Y les cortan la... Que papo, ¿por qué? ¿No te maté de una? Cabrón ¿Cómo me querías? capi estuvo bien lo que los pueden hacer puede hacer este un gusto como de aires ahorita que bonita van a soñar, ahorita hablo contigo pero ahorita aquí banda, pase lo que pase no pierdan rango maten como matan a los enemigos sufran algo de daño ya saben que si te lo graban una bandera vean eso es lo que les digo son castrosos estos güeyes vamos para que se les ya se va, se le mandó por lo menos de los peras te mete el crítico pero aquí dificultad de dragon a7 pues se pesa más yo lo que ya quiero es lanzar mis hechicerías lo que hay aquí ya se que me espera este cabrón esto a ver si lo dejamos vivir voy a ver todo lo que nos hace ok ah ya no, tengo que utilizar otras opciones vale, vale hagamos algo vamos a poner más complicados cada vez más complicados que voy a tener que aplicar algo ahorita no me digas que va a ser la la que se está cayendo nunca queda por eso tienes que recorrer estas cositas bueno, anda casi no hago esto pero realmente lo estoy haciendo para aumentar un poquito más mi espíritu mi rango que diga y poder sacar ya otras habilidades esta se viene un peso pesado entonces miren el canijo yo creo que aquí nos puede matar de una espero que se recupere mi espíritu ahí viene bueno, déjenme voy acá aplico la chida no sé dónde viene no sabrá seguida no vale, vámonos a ver si no nos baja mucho rango vale esto además un frasco ya tenemos allá la bandera qué perro no vas a venir acabo vámonos déjame algo déjame algo vale 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 si no va al recuerdo está muy escondido ahí vamos a ver con esto jafo adiós no sé quién matar primero creo que es más fácil que éste me haga el crítico vamos a ver tu sólo Porque si no, creo que después ya no lo veo. Y me asustaron. Y su hijo como que se siente mal porque... Me dieron una boya. Y vamos a activar esta bandera. Para meter todavía un poquito más o tener aquí la salvadora. Vamos a ver la otra bandera. Esta es perdible porque está como muy escondida. Vamos a ver el espacio en un nuevo cosquete. Este güey es de los danceros. Los que más se me dificultan a mí. Sin piedad. Sin piedad. No va a llamar la atención el otro canijo. Esas cabrontas de cara ahí. No lo maté bien. No puede ser mejor con una comensita. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí. nos dejó una cimetera ya más 5 y unas grebas de 11 vale, van a nivel 10 quieren hacer romper eso creo que es esto creo que tiene otra cosa que es este para acá otro objeto el juego te digamos que la ruta convencional es allá cuando fuimos con swan ya, donde tomas esta ruta te invitas muchos arqueros muchos ballesteros y todo se escucha un tigre pero no los va a atacar entonces ahí está el tigre si ven esto ya son enemigos 14 y nosotros somos apenas 10 digamos como 11 pero no llegas nunca al 14 este güey es 13 vamos a aplicar aquí la chida con el tigre aguantarte, aguántate la duena si no le das al tigre aquí todavía se le doy con lo mejor allá está un güey de esos gigantes entonces aquí es divierte un poco aguantate, aguantate aguantate esto lo hice para aumentar un poquito el rango ya tengo el venenazo anda se acabó todo con el venenazo me lo estoy cago en que puede ok vamos a ocupar la misma con este frénate frénate ya frénate ya bueno curiosamente ahí aparece el mago cuando haces eso aparece el mago no me ha aparecido este mago no resulta mal si curiosamente cuando no había atacado al gigante no había aparecido este mago ataco al gigante el juego es trolle el juego es muy trolle el juego es muy trolle pueden hacer el truco como lo hice en el video banda bajan al yushan y aquí le dan con esa flecha creo que lo matan de uno vamos a ver si no resulta vale porque miren aquí abajo hay alguien ya están ahí están emerenados el yushan también se va a emerenar no no siempre resulta ya no se iba a lanzar la piedra como como actúa la máquina bien inteligente o sea no puedes ganar así de una fácil te llevas ahí te llevas ahí aquí lo mismo o sea este voy ahí pinche brujito aquí lo mismo ponemos y lo mismo aquí lo mismo ponemos esto ponemos esto aquí revisen la planta baja en medio y arriba eh pueden encuentren cosas diferentes Quién sabe si los hayan cambiado ahorita Pero no hacer tocar el bomb Ay que estúpido Que estás haciendo Pero hay un objeto vieron Sin querer descubrí que hay un objeto Una vez quería tocar el bomb Lo puedes tocar con saltito Pero bueno Y aquí ya están más cabrones Estos Sonos 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 Vale, vale, vale Sale, sigue el gorila Este El nivel 20 para quedar Entonces Voy a hacer la misma banda que estaba haciendo Este Envenenamos Sonos 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 Vamos Todos van a intoxicar ahí Que pongas varias malditas Ok, creo que no se nos pasa nada Si llegaran a caer, que ojalá y no pasara Mejor regreses de todos y regresen todo el recorrido Porque si no Este, les digo Salen unos como arqueros Estos ballesteros Ahorita que vamos a estar matando Y entonces esto se puede complicar todo A ver Vamos a ver nuestro canijo Ok Con este no hay tanto problema Aquí peleamos con Sun Yan y justamente con su hijo Una misión secundaria Mira, nos va a costar esa misión Esa misión nos va a costar Y ya está No hay más No hay más Vamos a ver Lo que estamos haciendo Ahora que estamos haciendo Lo que nos ha hecho Nos va a dar Veamos De este parece que este no, con esta no matas a nadie esperemos que no la viví a este brujo si es nivel 11 que hiciste tu maldito su último recurso fue ese ya estaba muriendo este canijo, este si agarra su ballesta puede ser que podamos matar a alguien vamos a corroborarlo con unas estructuras, pero no, es el que todavía no tampoco podemos ir avanzando luego le va a aplicar la chida, envenenado, después electrificado y todo el daño que se le puede hacer no, cuando la agarra se llena eso no me estaba superando, no me acordaba de ese bien puesto ahí no le vamos a hacer la misma no se como rayos desvió el veneno, o sea, no se como fue capaz de hacer eso ah, que copacán, cordialidad aquí se ve el objeto bien fíjense, banderas de batalla Ya nos queda uno. Marcó todavía. Creo que pide más. Espada de hierro. Acumulación de efectos de estado. Ahí está el Yushan. Acá va a traer vientos. Portador de incienso. Cuatro estrellas vientos. Yo ya le voy a hacer la misma banda. No recuerdo si había gente acá. Envenenado. Después electricidad. Y después lo que resulte. Cómo me recibió. Qué brutal. Pinche máquina. Sabía lo que íbamos a hacer. Les digo que la máquina es muy troll. La vas a lanzar en algún momento. Papu. Ya banda. Se ahorran todos los arqueros de la zona. Ya lo recorren a gusto. Me agarran esto de aquí. Ok. Vamos allá. Bien. Por ejemplo. Este canijo. También puesto para. Voy a matar a otro que está allá al lado. Y con todos. A ver. Nos debe haber varios. Pero. Por ejemplo este canijo Que está ahí parado ¡Muchas! Metamos a los dos Por ejemplo con este Voy a matar a este canijo Tracerón En la cabeza se ve, pero no se murió Otro muerto Vale, pues creo que ya no tenemos mucho que hacer aquí Este... Acá está El que viene aquí le vamos a aplicar la misma venta, ya saben Envenenado, después electrificado, después desviar algo que se pueda Se acabó Se acabó Bueno, papu Bueno, papu Venga Y parece que ya no hay más Aquí debería aparecer uno, anda Estoy seguro que le dimos, pero... Pues no, ya sería... No tiene tanto alcance La cámara, eh Ya está muerto Ya está muerto Ya, la más gracias a los locos Sí No tiene tanto alcance No tiene tanto alcance Aquí no podemos darle a nadie Pero también a ese Ah, perro ¿Quién nos dio? ¿Vieron eso? Nunca la vi venir, banda Nos faltó matar a uno Vamos a ver este cabrón Ok, a ver aquí ¿Qué pasa? Vamos a pasar por ahí No me vengas con eso Vale, vale, vale Ah, ya estás muerto No me vengas No me vengas con eso Vale No me vengas con eso Esta bandera también es perdible Es hasta el rincón de este lado Ah, nos falta una Una y una Están acá Una es la del tigre Que les dije que no está A ver si qué banda Esta es la otra Esa es la que nos enfrentamos Contra el subjefe Que está ahí en esta parte Aquí por ejemplo Ya se fue Sun Yan Y su hijo A ese tigre le vamos a hacer igual La misma Ya saben Entonces Vamos a guiarnos un poquito Uno Dos Tres No se le infrena bien La electricidad Este pinche tigre Ah, qué menso Ah, qué bárbaro Qué bárbaro Aquí la podemos recuperar Una combinación Esa Normalmente son habilidades Que están contrapuestas Bueno, virtudes Bueno, vamos por el tigre ¿Dónde está? Hasta acá Vamos a leer ahí más Un papu Uh, qué esquiva hizo el tigre Ah, no seas cabrón Qué guay Ay, papu Esmozarse Creo que ellos pueden sacar Este Como su Poder Rojo Y pueden quitarse Los efectos de estado No, pero No muchos lo hacen O alguien O quien tiene Un efecto Que contrarreste A lo demás Al efecto Que tiene aplicado Se lo aplica Ya Con eso que hay El enemigo difícil Vamos a hacer la misma De ya saben Miren, si le dimos El flechazo Miren Este güey le dimos El flechazo Que les dije Qué Qué estúpido Esto Quiere que Le ataquemos Para sacarnos El crítico Perro Perro Vale, si no es así Esto va a irme A ver mi A jugar Uh, qué buena Tiene un retraso Tiene un pequeño retraso Banda Es que tiene La Es que tiene La Bácula Qué Picho Maldito Te vas a Comar Aparte No sabes Güey Uy, que buena banda Ya la tenemos toda Mira lo que sigue es Lugo Pero lo dejamos para el próximo video Lugo sin premio Mereza un video aparte Y cuídense mucho Y adiós Mucho que no hacemos la danzita Bye